¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tan mal es como YouTube Con la ita como tú, tú Si me da eso es la hua y tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dice que así, sí Me, 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 por eso es lo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no tenerte?